La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, en una entrevista publicada por el diario El País, ha analizado la última traición del Partido Popular a Ciudadanos. Arrimadas ha reconocido que la negociación que hizo su partido en 2019 con el PP fue un grave error. El error fue regalar al PP cuatro presidencias autonómicas. La de Andalucía, la de Murcia, la de Madrid y la de Castilla y León, afirma Arrimadas. Estas declaraciones chocan con las que hizo la propia Arrimadas hizo a principios de diciembre, en las que hablaba de reeditar pactos con el Partido Popular en Andalucía. Incluso dejaba caer la posibilidad de concurrir en coalición con el PP. Responde un hábil tuítero. Las principales funciones que han tenido Rivera y Arrimadas en la política han sido perpetuar la corrupción del PP, crear el sindicato ultraderechista de Jusapol y meter a la extrema derecha más tóxica de Europa en las instituciones. Nunca debieron haber existido. Sentencia el escritor Benjamín Prado. Dice Arrimadas que regalar al PP cuatro presidencias autonómicas fue un grave error. Que en Andalucía y Madrid van a seguir cometiendo, no. Y que cuando hacen otra quedada con Vox en la plaza de Colón. ¿Nos toma por tontos o lo son? Conviene dejar claro el verdadero motivo de la irrupción de Ciudadanos. En 2015, Podemos lideraba todas las encuestas y tenía serias posibilidades de llegar a Moncloa. En este momento, además de las mentiras y bulos de Eduardo Inda y compañía contra la formación morada, se aupó a Ciudadanos y se le dio una brutal visibilidad en la televisión que hasta el momento apenas tenían. La hoy vicealcaldesa de Madrid por Ciudadanos, Begoña Villacís, confirmó el principal objetivo de Ciudadanos. Que Podemos no llegara al poder y separarlo de su socio natural, el Partido Socialista. Eso lo ha conseguido Ciudadanos. Que en estos cuatro meses alejamos al Partido Socialista de lo que venía siendo su pacto natural. Recordemos que en el Ayuntamiento de Madrid, en Barcelona, en Cádiz, en La Coruña, en Zaragoza, en todas las partes, PSOE y Podemos se habían aliado. Y nosotros pensamos que aún a riesgo de perder votos, era nuestro deber pensar en España, por encima de nuestro partido, y alejar al Partido Socialista de Podemos. Con Ciudadanos muerto, la vuelta del bipartidismo es real.